Yo les adviento, si quieren matarnos, esto de la guerra no es un juego Se corre la chance, no es levantarse del suelo Yo les adviento, yo les adviento Que en mi melodía vamos allá de lo nuestro Que cuando sale de nuevo mi voz que hayan todos muertos Yo les adviento, yo les adviento Seguiré pensando en el día de tu muerte Irrú esperando amanecer con suerte Si quieren tirarnos nos les conviene Si quieren matarnos ustedes prefieren Se une o se muere, se une o se muere Vicky, o se unen o se quitan o se mueren Mere, no hagas que mis nervios se alteren y me desesperen Pregunta cuántos y quiénes lloraron por su vida cuando fueron mis rehenes Como calicero los degollos con una navaja Vela como el chorro de sangre por el cuello de baja Este pistolero con cualquiera se encaja y te raja Oye que tu lírica está zaja Haga lo que te conviene Toco a poco tiene, hace que me lo lleve y lo queme No sé por qué algunos me temen Pero es lo que hace que mi cobra ya estrene Voy a despertar el terror pa' que me sientan A tu vine oro le voy a parar las ventas Soy el veterano de la lírica sangrienta Y ya tú verás como Karen te revienta Irrú pensando en el día de tu muerte Y tú esperando amanecer con suerte Si quieren tirarnos nos les conviene Si quieren matarnos ustedes prefieren Se une o se muere, se une o se muere Todos colgarán el beso por decir mi nombre Su lumbar se me arcará Todo aquí vale un precio y lo que aquí se hace Aquí mismo se pagará Todos colgarán el beso por decir mi nombre Su lumbar se me arcará Todo aquí vale un precio y lo que aquí se hace Aquí mismo se pagará Ya no le temo a mi geneno ya no tiene freno A menos que se rindan a mis pies pa' que no los piquemos Al malestar como el acetileno quédate sereno Si te vemos por ahí no busques que te demos Bueno, el aviso es uno voy a ser desastre Mis camiones tienen hambre no hagas que te raste A la luz de la luna yo saldré a buscarte A mi cune gatillero ya tú despertaste Si te subo cuando los agarre y los amarre No se me embarren y si me reta mil letras los barre No sobreviven para que lo narren Soy el vaquero y ninguno resiste mi ataque Seguiré pensando en el día de tu muerte Y tú esperando amanecer con suerte Si quieren tirarnos no les conviene Si quieren matarnos ustedes prefieren Se unió o se mueren Se unió o se mueren Todos colgarán el peso por decir mi nombre Su tumba se me arcará Todo aquí vale un precio y lo que aquí se hace Aquí mismo se pagará Todos colgarán el precio por decir mi nombre Su tumba se me arcará Todo aquí vale un precio y lo que aquí se hace Aquí mismo se pagará